ahora ya tenemos acá las dos piernas ya unidas no tanto por la por el costado como por el de pierna y está planchado incluso ya está con filo ya ahora lo que lo que tenemos que hacer esta vez es volteamos uno de ellos ya uno de ellos lo vamos a voltear así de esta manera y una vez que está volteado este que está bien o sea de cara lo vamos a poner en este sentido así lo vamos a poner dentro y como ya están así se están viendo cara con cara lo que vamos a procurar para unir esto es de que siempre coincida costura con costura de esta manera así ya entonces ponemos los alfileres y vamos a coser ahora las de entre piernas digo el tiro entre piernas está cosido el tiro vamos a coser todo el tiro hasta acá ya o sea desde de toda la espalda por la marquita que tenemos acá hasta el piquete que hemos hecho porque acaba de venir el cierre ya entonces vamos a hacer de esta manera vamos a poner unos cuantos alfileres para que no salga bien no ya miren acá ya tengo la marca está siempre va a estar la marquita que hemos dejado al principio y por ahí vamos a coser siempre hay que procurar medirle la cintura a la persona también si le está dando bien o no le está dando bien porque generalmente cuando hacemos así tiene que ser por tallas no por la medida de la persona mejor dicho ya entonces miren vamos a empezar desde acá desde el piquete un centímetro y nos vamos a venir por acá y vamos a terminar a este lado a ver miren empezamos acá un centímetro todo el centímetro cosemos hasta acá más o menos y de acá nos vamos a unir con la línea que hemos hecho bien entonces vamos a empezar así la costura ya les he dicho acá está el piquetito que hemos dejado más anteriormente y ahí vamos a empezar procuramos siempre rechazar ya remachando siempre y acá no se olviden que tienen que conocer que las dos costuras coincidir es parte del control de la calidad del producto en este caso del pantalón entonces miren estoy cogiendo un centímetro y aproximadamente hasta donde está la curvita ahí sí te lo vamos a hacer perder ya así de ese modo entonces seguimos cosiendo y yo estoy procurando que los dos estén juntos miren tienen que terminar ahí parejo ya entonces acá también lo acomodamos así para que para coser no entonces seguimos cosiendo esto ahora sí lo vamos a remachar acá también se le puede volver a coser otra costura para mayor seguridad ya entonces esto luego que ya hemos hecho esto lo vamos a planchar esto ya esto lo vamos a planchar y va a quedar ahorita ya está quedando unido no y luego vamos a hacerla este el cierre entonces ahora lo que vamos a hacer es preparar la gareta y el garetón en este caso el lado donde va a ir el cierre tiene que tener un porrito ya acá ya lo he puesto esto lo vamos a coser así y le vamos a dar acá la forma y lo vamos a voltear y ahí va a venir el cierre y en este lado en este le vamos a poner miren el sesgo esta es la manera de poner el sesgo miren les voy a enseñar primero vamos a coser así empezaremos mejor ya está por comodidad pero también del otro lado pero en este caso miren se cose donde está la línea del planchado del sesgo o sea ya tiene planchadito esto no entonces ahí nos servimos de guía para coser todo así y le damos la formita acá ya entonces seguimos cosiendo así es para preparar y para que tenga mejor acabado ya en el pantalón de dama se remalla pero en el pantalón de varón como es tipo sastre entonces se le da un mejor acabado dándole de esta forma ya hay diferentes maneras pero esta es una de las de las maneras de hacer entonces lo cortamos aquí esa parte y vuelta lo vamos a volver a coser pero ya también de este modo así ya entonces vamos a empezar a coser acá doblando lo estricto así lo doblamos y lo vamos a coser encima esta es la manera en que se cose los sesgos ya hay un accesorio que también cose pero eso es cuando lo cortamos la tela en este caso esto ya viene preparado y es mejor coserlo así ya entonces ya de este modo ya ya entonces entonces ya una vez que tenemos esta piecita vamos a coser esto ya también ya o sea lo vamos a preparar de una vez entonces como se cose miren de esta manera vamos a coser también esta pieza las dos de una vez vamos a preparar ya entonces vamos a darle una puntita acá ya 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 le estamos dando la curva y lo vamos a coser todo ya 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 encima también acá para que no aparezca el tranchito porque tiene que quedar escondido ya entonces así vamos a pasar de otra postura acá ya ya entonces de esta manera vamos a coser ya ya de esta manera lo que modamos bonito ya 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 está preparado esto no ya está preparado esto no entonces ya está preparado es lo que vamos a hacer ahora ya 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 tenemos el pantalón volteado ya está planchado también esta parte y lo que vamos a coser ahora para hacer el cierre vamos a empezar cosiendo el lado izquierdo ya en el lado izquierdo va a ir esta este pedazo que es la greta y lo vamos a coser el ancho del pie de la máquina hasta la marquita ya entonces vamos a hacer así miren lo colocamos bien y desde el piquete que hemos hecho desde ahí vamos a coser ya ya entonces cosemos el ancho del pie de la máquina también ya y lo agarramos así esto no para que no se mueva ya ya está una vez que hemos cosido de esa manera vamos a volver a coser pero así ya también mire agarramos esto y vamos a volteando lo vamos a coser por este lado tratando de que esta pestaña venga a este lado entonces así vamos a coser ya 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 entonces cosemos de esta manera hasta ahí ya hasta el piquete nomás porque más o menos medio centímetro esta vez ya diferencia ya entonces ya está cosido eso y eso va a quedar así ya ahora vamos a coser este lado y ahora vamos a coser el cierre y para eso mire ya tengo un cierre acá hay que ponerlo de esta manera así 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 de esta manera ya entonces entonces acá yo lo he cambiado el piecito porque tiene que ser con el piecito de para hacer cierre no entonces mire necesito vamos a coser ya 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 hasta el piquete también nos vamos a coser acá está el piquete hasta ahí nomás ya 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 entonces una vez que ya está cosido eso vamos a coser vamos a coser este de acá que es su falso entonces esta parte todavía no lo vamos a coser esto lo vamos a doblar después acá lo vamos a coser ya solamente este lado así y lo cosemos desde ahí arriba no ya 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 lo hemos cosido está quedando esto de esta manera así ahorita está quedando así ahorita vamos a volver a coser acá otra costura pero antes vamos a coser este lado este ladito vamos a coser entonces vamos a acomodar miren de tal manera de que está bueno este lado siempre tiene que cubrir así entonces tiene que cubrir el cierre así de esta manera mire y entonces una vez que lo ha cubierto acá vamos a coser el cierre para eso es mejor marcarlo ya cierto así está entonces lo marcamos por donde va a pasar el cierre acá de esta manera casito lo marcamos y podemos hacerle otra marquita más abajo también para que o sea no sirva como guía por donde tiene que pasar porque de repente si no lo hacíamos eso lo podemos coser un poco ajustado o un poco flojo también no entonces mire acá yo le estoy marcando ya como ya lo he marcado mire ahí está la marca por ahí voy a coser ahora el cierre de esta manera entonces una vez que ya mire acá lo he marcado entonces pongo el cierre donde está esa marca así esto también tiene que coincidir no estoy acá tiene que coincidir acá y esto tiene que coincidir en este lado y entonces empiezo a coser por él por el borde no ahí vamos a hacerlo y acá también hago coincidir por donde he marcado aquí ya es que son muchos días para que el cierre de casito miren este que quedará así no cierto porque acabamos a coser y esto de acá hay que acomodar lo bonito así para que para que quede tapándolo ya o sea tiene que que la costura que va a pasar por acá tiene que taparlo así entonces ya está colocado así ahora lo que vamos a hacer es coserlo esa costura última ya entonces esto también con el piecito con el piecito de la máquina lo vamos a pasar por este lado ya así de este modo que también vamos a procurar darle una costura recta en este caso va a chocar casi con el cierre de esta manera ya entonces vamos a terminar acá ya ahí vamos a terminar la costura entonces en el otro lado como queda acá tiene que quedar así ya la costura entonces estos los cerramos pero ahí todavía falta algo todavía no le vamos a pasar esta última costura porque esa costura ya va a ir con la pretina cuando avancemos eso ya entonces hasta ahí hemos conocido lo que es el este cierre ya después ya lo vamos a asegurar esta última costura de acá